El Hizondo es la capital del Valle de Baztán. Entre sus atractivos están las hermosas estampas que crea el río Baztán-Vidasoa en su paso entre el caserío. La iglesia de Santiago es uno de los monumentos más importantes de la localidad. La construcción de la iglesia es moderna, del siglo XX, y es de estilo ecléctico, ya que mezcla el gótico de su fachada con el barroco de sus torres campanarios. En su interior destaca el retablo presidido por un Santiago Matamoros en el momento de su aparición en la legendaria Batalla de Clavijo. El monumento más importante del Hizondo es el palacio Darif Kunenea. En este palacio del siglo XVIII se alojaron Zumalacárregui y Espocimit. Tanto en el palacio como en muchas casas del pueblo veremos escudos ajedrezados, a referencia a la intervención de los baztaneses en la famosa Batalla de las Navas de Tolosa. En nuestra visita a Elizondo, también merece la pena ver el ayuntamiento, que está en la plaza principal. Y por último, al otro lado del río, encontramos el Museo Etnográfico Javier Ziga. Entre sus colecciones destaca el Menir de Soalar. Es uno de los monumentos megalíticos más importantes de Navarra. ¡Viva! Audit tradicional Gracias por ver el video.